¿Por qué Euskadi y España son países libres y en paz? ¿Es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y el odio? Hombre, desde luego, no es gracias a quien ha pactado con Bildu. Hay frases que intentar buscarle un significado, una explicación, te llevan a conclusiones muy duras, pero yo tengo toda la sensación y además lo considero así, que tenemos la obligación de decirlo. Tengo la evidencia, y es una percepción mía, de que ha lanzado esta frase reivindicando la independencia del País Vasco, la ruptura de España, lo mismo que quieren sus otros socios, los socios separatistas catalanes, simple y llanamente porque de esa manera demostraba delante de la familia de Miguel Ángel Blanco y demostraba delante de la gente que sí respeta a las víctimas, no él, demostraba que era capaz de hacer la mayor barbaridad en un acto como el homenaje por los 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es lo único que se me ocurre, que lo ha hecho como demostración ante Bildu, que ha utilizado este acto como una demostración ante Bildu de que es capaz de reivindicar la ruptura de España incluso en el acto en memoria 25 años del secuestro y muerte, asesinato de Miguel Ángel Blanco. No le encuentro otra explicación. La barbaridad que ha hecho hoy supera cualquier otra barbaridad, y fíjense de lo que estoy hablando, supera cualquier otra barbaridad de este presidente. Decir en un acto, en homenaje, a todas esas personas, a una persona asesinada, por cierto, quiero recordarlo por si alguien no lo sabe, no solamente fue asesinado Miguel Ángel Blanco, en el año 11 su familia tuvo que llevarse su tumba a Galicia, porque los amigos de Pedro Sánchez no dejaban de ultrajar la tumba, en el año 11, en el año 11. Quiero recordar que en el año 2 rompe el consenso de las fuerzas democráticas y constitucionales, un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, y se ponen a negociar con ETA, mientras estaba firmando el pacto por las libertades y contra el terrorismo con José María Aznar, en el año 2000. Empieza a negociar con ETA. Le da la orden a Jesús Eriguren de que negocie personalmente con el máximo líder de la banda terrorista, con Josu Ternera, y que empiece a negociar el qué, la creación de Bildu, y que empiecen a negociar un nuevo eje de lo que llaman ellos las izquierdas progresistas para gobernar, donde en España el PSOE con el apoyo de Bildu y de Esquerra, o qué casualidad, justo lo que ocurre ahora, en el País Vasco, Bildu avanzando para quitarle el poder a PNV, o qué casualidad, justo lo que tiene toda la pinta de que va a ocurrir en nada, y en Cataluña que gobernar Esquerra, o qué casualidad, y con el apoyo del PSOE, apoyo externo, justo lo que está ocurriendo en estos momentos. Justo todo lo que se planificó en aquel momento es lo que está pasando o en fase de pasar en estos momentos. Esta persona hoy ha dicho, delante de todos los que sí respetan a las víctimas del terrorismo, delante de gente que dio su vida, parte de su cuerpo, parte de su familia, la entregó para defender la Constitución, la Unidad de España y las leyes, ha dicho que ETA ha vencido, porque lo que buscaba ETA era la independencia del País Vasco. Y lo que ha dejado claro es que si no ha vencido todavía, porque evidentemente no se ha terminado de romper, está dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de que lo mantengan en el poder, a cambio de permitirles y a cambio de darles lo que exigía ETA. Y lo ha soltado, nada más y nada menos, que en el 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y se ha quedado tan ancho. Esta es la persona. Es complicado encontrar una metáfora que defina mejor lo que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es la persona que aseguró, poniéndose chulo, perdón por la expresión, pero es que era poniéndose chulo, le puedo decir hasta cinco veces que nunca pactaré con Bildu. Está entregando Navarra a Bildu, ha pactado esta barbaridad. En estos momentos, gracias a él, el 55%, el 55% de todos los presos de ETA están ya en cárceles del País Vasco o de Navarra, el 55%. De 188 presos internos registrados en el movimiento de presos vascos, de 188, recuerden esta cifra, 145 están en segundo grado, 16 están en tercer grado. Es decir, prácticamente nadie está cumpliendo las penas de prisión en su dureza máxima. Repito, prácticamente nadie de los etarras, prácticamente nadie de los asesinos está cumpliendo sus penas con el rigor lógico y normal en un Estado de Derecho. Gracias a quién? A Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha plantado en el homenaje a Miguel Ángel Blanco a hacer un homenaje a su alianza con Bildu. Bildu procede de Sortu, Sortu procede de ETA, Sortu integró a 22 personas con ligazón directa, la inmensa mayoría de ellas demostrada judicialmente, con la banda terrorista ETA. Y hoy, Pedro Sánchez no ha ido a hacer ningún homenaje a Miguel Ángel Blanco, ha hecho un homenaje a su alianza y ha demostrado que él es capaz de insultar a quien haga falta con tal de permanecer en el poder y que le pida lo que le pida Bildu se lo dará y que le pida lo que le pida Esquerra se lo dará. Ese es Pedro Sánchez. Empezamos.